Talentos de los nacidos el 3 de junio de 2023. Valor energético global de la vida 8 puntos. 2 puntos en la edad menor. 1 punto en la edad adulta. 5 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1-2 años, 2-35 años, 3-13 años. Edad energética mínima para varones, 1-54 años, 2-81 años, 3-57 años. Edad energética máxima para mujeres, 1-83 años, 2-85 años, 3-14 años. Edad energética mínima para mujeres, 1-33 años, 2-66 años, 3-36 años. La vida cotidiana y el trabajo estables tienen más talento.